Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la zona de entrevista. Mi nombre es Carmen Martínez, te doy las gracias por acompañarnos en este espacio en el que charlaremos con Nancy Fonseca, quien es la candidata del Partido del Trabajo a la Alcaldía de León y quien le doy la bienvenida. Nancy, ¿cómo estás? Bienvenida a Zona Franca. Hola, muchísimas gracias Carmen, gracias por la invitación a Zona Franca y a toda la gente que está viéndonos interesada en conocer más a la candidata, las propuestas. Y lo que estamos ofreciendo a los leoneses en este periodo, en esta contienda. Gracias Nancy, muy amable. Oye Nancy, pues eres un rostro nuevo en la política leonesa, mucha gente pues no te conocemos todavía bien, hemos nada más visto a lo mejor algunas de las imágenes que has puesto en varios puntos aquí del municipio y a lo mejor mucha gente ya te ha topado también en campaña, pero me gustaría que te presentaras, que nos dijeras quién eres, a qué te dedicas, qué haces y qué te motivó a buscar a la Alcaldía por León por el Partido del Trabajo. Me lo voy a quitar para que me escuchen. Claro que sí, mira, soy Nancy Fonseca, tengo 38 años, soy abogada y me especialicé en Derecho Internacional, tengo 15 años de trayectoria profesional, me gradué en el 2016, 2006 perdón, en el TEC de Monterrey, Campus Monterrey. Soy 100% leonesa, de varias generaciones atrás, zapateros también, somos familia de zapateros, gente de trabajo. De que encontramos en León, pues una ciudad en donde desde mi bisabuelo que emigró de los Altos de Jalisco, pues pudimos prosperar en base al trabajo. Entonces, esas raíces que yo tengo con León y con el tema del trabajo, son lo que me impulsó también a estudiar Derecho, para poder cambiar leyes, para tener un mundo más justo. Y eso es lo que a mí me motiva siempre, a buscar darle algo a la sociedad. Los últimos años me dediqué al Derecho Internacional, fui directora de Asuntos Internacionales en la Coparmex, en la Coparmex Nacional. Me tocaba ser la representante de los empresarios a nivel mundial. Después hice mucha política pública, hice mucha política, negocié muchos tratados internacionales, en Secretaría de Economía a nivel nacional y en la Coparmex. Entonces, estoy muy involucrada con el tema de la política pública desde lo internacional, desde lo nacional. Y bueno, por la coyuntura personal de que regresé a León hace cuatro años, me empecé a involucrar en los temas más locales. Y la verdad es que el tema del hartazgo que existe generalizado, no solo a nivel local, a nivel nacional, con el tema de la no confianza en los gobernantes, ¿no? Desgraciadamente vivimos una época en donde ya no hay confianza en los políticos. Se ha perdido mucho la figura del político como lo que debería de ser, un servidor. Entonces, eso me movió a intentar demostrarle a la gente que todavía sabemos gente que genuinamente nos interesa nuestra población, que genuinamente queremos hacer un cambio. Yo sentí la necesidad de darle algo a mi ciudad. Lo increíble de lo local es que los cambios que tú haces son al día, ¿no? No es política pública internacional que baja a lo local en diez años, ¿no? Los cambios locales, las decisiones que tomes, afectan o benefician a las personas de inmediato. Y eso fue lo que me movió, Carmen. Me movió este tema del servicio. Tengo muchas ansias de servicio, a diferencia tal vez de los políticos actuales. Yo no tengo ansia de poder, tengo ansia de servir. Y eso, el camino, pues es la política muchas veces, ¿no? Tengo las capacidades para hacerlo, me he estado preparando. O sea, creo que más bien fue coyuntural que con el Partido del Trabajo llegamos a un acuerdo para, como candidatos ciudadanos, poder presentar propuestas nuevas. Tengo un equipo de puros ciudadanos, ninguno somos políticos. Tenemos trayectorias en política pública, en gobierno. Sí hay trayectoria, pero candidatos con puestos anteriores, de elección popular o así, ninguno. Pero sí compartimos que queremos cambiar las cosas. Yo, en lo personal, pues León es mi ciudad. O sea, León es mi gente, ¿no? Como empresarios en mi familia, pues tenemos muchos seres queridos leoneses trabajadores que entendemos lo que viven día a día. Como empresarios, pues también entendemos lo que está viviendo la mediana y la pequeña empresa en nuestra ciudad. Y cómo se ha desatendido también este tema. Entonces, cuando me preguntan, oye, ¿el Partido del Trabajo va con alguna coalición? Sí, la coalición ciudadana. Hoy por hoy, el Partido del Trabajo en Guanajuato, su única coalición es con los ciudadanos. ¿Y quiénes somos esos ciudadanos? Pues gente, profesionistas, amas de casa, empresarios. Tengo de todo en mi planilla y me enorgullece decirlo porque somos pura gente que lo está haciendo por amor al proyecto. No estamos recibiendo ni un peso. El Partido del Trabajo no tuvo presupuesto aquí en Guanajuato. Entonces, lo estamos haciendo con puro recurso humano. Y la verdad es que estamos muy contentos porque es una campaña que al final del día la gente me dice en los tianguis y a los lugares que hemos recorrido, oye, ¿por qué no traes más gente gritando? Y dije, porque aquí ninguno es pagado. Los que venimos, o sea, somos los que creemos en esto y venimos más que hacer relajo a platicar, ¿no? A que nos conozcan, a que conozcan a la candidata. O sea, yo creo que estas elecciones en específico y a nivel nacional, no solamente en León, lo más importante es conocer al candidato, que te genere confianza, conocer sus propuestas y su equipo de trabajo. Porque la verdad es que yo creo que todos estamos preparados. O sea, muchas veces caes en la egolatría de decir, oh, soy la mejor, soy... No, a ver, todos tenemos trayectoria, todos tenemos, al final del día todos nos estamos moviendo un tema, tal vez unos más que otros, no meto las manos al fuego por todos, pero tal vez unos traemos más ganas de ayudar que otros, tal vez un interés más genuino por León que otros, eso sí, pero creo que todos tenemos este... todos nos estamos metiendo al ruedo a hacer algo por nuestra ciudad y eso ya de por sí es loable, ¿no? O sea, entonces yo no voy a partir de decir que soy la mejor, no. Conózcanme, conozcan mi trayectoria, conozcan la persona que soy. O sea, si les genero confianza, conozcan mi trayecto, ¿no? Que no tengo tampoco nada que esconder, no tengo nada de lo que yo me avergüence de ir a pararme a una colonia a decirles por qué quiero ayudar, ¿no? Yo creo que eso va a ser lo importante aquí, porque propuestas hay, candidatos hay, pero váyanse más allá, váyanse a qué persona, por qué persona, no por qué partido, por qué persona, a quién le van a poner en las manos a su ciudad. Oye, y hablando de las propuestas justamente, ¿qué hace diferente a tu proyecto del resto de los proyectos? Digo, ahorita son 10 candidatos, son muchísimos, ¿qué marca la diferencia entre las propuestas que tiene Nancy Fonseca compartido del trabajo a la de los demás candidatos? Fíjate que eso está bien interesante, porque este interés genuino que yo tengo en mi equipo de hacer algo por León nos ha llevado a generar propuesta tras propuesta. Yo digo, no importa, he identificado que ya nos copiaron varias propuestas, incluso hasta el discurso, ¿no? Y de verdad que a mí fuera de enojarme me alegra. Digo, con que lo sientan de corazón, yo se los doy, porque yo de esta contienda quiero que gane León. Yo no quiero que gane, o sea, no va a ganar un candidato, no va a ganar, el que tiene que ganar es el leonés. Entonces, si mis propuestas son muy buenas, que las copien, porque al final del día son para los leoneses, ¿me entiendes? Y yo no me preocupo, porque la diferencia conmigo es que yo soy generadora de propuestas. A mí me pueden copiar de si se me van a ocurrir otras 10, porque soy una persona muy creativa. Probablemente todo este bagaje que traigo de haber vivido en varios países, de haber ya estado en varias negociaciones de todo tipo, internacionales, nacionales, locales. O sea, este bagaje profesional y personal de mi cercanía con la gente también. Yo he sido trabajadora, he sido sindicalista, tengo a mi cargo trabajadores. O sea, soy multifacética, por así. Eso te da mucha creatividad. Y entonces a mí el tema de las propuestas no me preocupa, porque soy generadora de propuestas junto con mi equipo. Y el valor agregado que tenemos es que somos ciudadanos de a pie, que las problemáticas a mí tampoco me las dijeron, las vivimos. Otra cosa que tenemos es que yo quiero sacar lo mejor también de esta contienda del partido, del partido del trabajo. Yo digo, vamos a ser un híbrido, vamos a sacar lo mejor de los dos mundos. El partido del trabajo va mucho por las causas sociales. Los ciudadanos también, y más que por ejemplo yo, que vengo de familia de empresarios, pues también vemos mucho por el tema económico. Y yo soy de la idea de que no se puede aspirar a la igualdad o distribuir riqueza si no se genera riqueza. Entonces lo que traemos con nuestras propuestas son dos cosas. Seguir apoyando a las bases y ayudarlas a que sigan creciendo, no dejarlas desamparadas como se sienten. Hasta ahora te decía yo ayer una señora lloró. Lloró porque se sintió escuchada. O sea, qué fuerte. Se sentía en el total abandono por parte de su gobierno. Entonces queremos seguir apoyando a las bases, pero también seguir generando riqueza en el municipio, que es de gente emprendedora. Poner las bases para que podamos seguir teniendo comercio, industria, ¿no? Y que podamos tener el ecosistema adecuado para poder seguir apoyando, pero también para seguir generando y hacer de León una ciudad pues primer mundista, que sí se puede, pero han sido mal. Yo creo que ha habido dos factores que no nos han dejado avanzar. Uno, que ya hay un sesgo político por parte del partido en el poder. Ya hay un sesgo. Ya no están yendo más allá de lo que la gente necesita. Ya ellos viven en una realidad alterna de bienestar de las bases arriba, ¿no? O sea, entonces yo creo que ese sesgo ya tiene que cambiar. Sí necesitamos un cambio. La gente ya lo está viviendo. O sea, ya hay un hartazgo de que no son escuchados y de que no ven por ellos, ¿no? Por las bases. Y la otra también es que en León, o sea, el tema del presupuesto está mal administrado. O sea, a mí no me cabe duda que hay dinero, hay recursos, pero no se ha sabido administrar como debiera. Entonces tenemos que aspirar a hacer una buena administración, a hacer también estudios para saber en dónde es que necesitamos nosotros meter, tal vez en dónde produce más el dinero, ¿no? O sea, como municipio, cómo estamos generando también. Entonces, el tema de corrupción. O sea, la corrupción y eso está pasando a nivel estatal. Ahorita platicábamos del tema de los feminicidios, por ejemplo, que no es un tema tan local, es un tema estatal al final del día. Pero yo le decía, a mi parecer, el gran problema es que la corrupción también es el nepotismo, ¿no? Meter apuestos importantes, apuestos de gran trascendencia a gente que le debe su favor, a gente que es tu familiar, a gente que, o sea, que no traía un currículum adecuado, la trayectoria para temas como los de feminicidio. No, o sea, este tipo de cosas ya se hicieron una práctica común en el Estado y no puede ser, porque al final del día, aunque pareciera mínimo, no es mínimo. Si no metes a una persona capacitada a puestos para temas económicos, para temas de seguridad, para temas administrativos, que traiga una experiencia y un perfil adecuado, pues esa corrupción permea y afecta a todos. Oye, justamente hablando de seguridad, yo creo que es el tema, o uno de los temas que más preocupa a los leoneses, ¿cuáles serían las propuestas particulares, un específico que tienes para resolver el tema de seguridad en León? Sí, fíjate que estamos, nosotros estamos con un equipo de asesores también expertos en temas de seguridad, como te decía, no hay que ser tan soberbios de decir que tú dominas todo, ¿no? Un buen equipo de trabajo, un buen equipo en el, como con la presidenta municipal va a ser un equipo de asesores expertos en los temas. Aquí nosotros lo que traemos es un experto con 40 años de experiencia, o sea, traigo una persona muy, muy enfocada en ese tema y hemos estado hablando de adoctrinar a la policía, a las instituciones, no solo a la policía, a las instituciones de seguridad, que sería protección civil, bomberos, policía y, me falta una. Tránsito. Tránsito, ajá. O sea, como adoctrinarlos y adoctrinamiento significa que debes de tenerlos por vocación en la institución, no tanto por sueldo, no tanto por prestación, o sea, eso no debe ser el motor que atraiga a un servidor de ese tipo a la institución. Debemos, queremos meter desde preparatoria, pláticas para decirles qué es, qué harías y jalar a la gente que tiene vocación de servicio hacia el ciudadano, adoctrinarlos, o sea, darles toda la capacitación necesaria, pero desde lo interno, ¿no? O sea, que en realidad traigan esta vocación de servir, la otra, buenas condiciones. Ahorita, por ejemplo, no son respaldados jurídicamente en el servicio. Cuando ellos hacen algún tema de su trabajo, si la riegan por algún tema de derechos humanos o violentan algún tema administrativo, pues ellos no tienen asesoría legal que los acompañe en ese proceso. Entonces eso los para mucho también de actuar. Si no tienes capacitados y encima, si hacen algún procedimiento erróneo, pues ellos van a tener que contratar su propio abogado, o sea, no tiene sentido. Entonces, lo más importante para nosotros es el tema del adoctrinamiento, el tema de las instituciones, tenerlos por vocación para que amen su institución, el tema de que te sientan el respaldo de la institución también, como este tema jurídico, el tema del seguro de vida. Si les pasa algo, que se les pague al 100% a sus concubinas o a sus esposas. Ahorita ahí hay un tema que si no se han casado se les da solo el 60%. El tema de humano, ¿no? O sea, hay policías con zapatos rotos, que no les han cambiado los, los, la, el uniforme en años, en dos años, tres años. O sea, de todo este tipo de cosas no puedes aspirar a tener una policía de primera si tú no le estás dando las herramientas para que sea una policía de primera, ¿no? Entonces, es como mucho acercamiento humano. Y la más importante, el tema de tener claros que no podemos, a nivel municipal, nosotros tenemos que velar por el orden público, más que temas de delincuencia organizada. Ahí es coordinación estatal, federal. Pues ahí si no, no hay, no te puedes ir más allá de lo que, de tus funciones, ¿no? Entonces tampoco vamos a arriesgar a nuestros policías a ponerlos a hacer cosas para las que no están capacitados y para las que no tienen incluso atribuciones. Hay que coordinarnos bien con los tres poderes, que sí están más capacitados y tienen las herramientas. Pero lo más importante que yo quiero transmitir en temas de seguridad a la ciudadanía es que no podemos permitir que el gobierno nos pase la responsabilidad a los ciudadanos. En temas de seguridad no somos corresponsables. Nos tiene que garantizar el Estado que vivimos en una ciudad segura. O sea, no podemos aspirar a que lo hagamos juntos. No. El tema de seguridad lo tiene que garantizar el municipio, por lo menos para el tema de orden público, como te comen. Entonces ahí yo creo que sí hay que, hay que ser bien conscientes de hasta dónde llegan las, las atribuciones de la municipalidad. Oye Nancy, me gustaría también finalmente que nos puedas platicar cuáles son tus redes sociales, dónde es que la gente puede revisar en particular cuáles son tus propuestas, conocerte, ver tu perfil y estar pendiente también a lo mejor de tu agenda para si pueden aparte en algún lugar, pues que te conozcan y platiquen. Claro que sí, Carmen. Mire, nosotros estamos en arroba votanancyfonseca, estamos en Facebook, estamos en Instagram y estamos en Twitter. Por ahí este diario estoy subiendo actividades, diario estoy subiendo en dónde vamos a estar al día siguiente por quien se quiera unir, acercarse a platicar directamente conmigo, con mi equipo. Y bueno, pues la verdad es que somos un equipo pequeño pero muy comprometido, estamos teniendo mucho alcance, yo estoy muy contenta, la verdad es que mi mensaje siempre ha sido de trabajar desde las coincidencias, tenemos que construir, es un mensaje de unidad, ya estamos cansados del tema de la división, es un mensaje de que nos salgamos cada uno de nuestra burbuja en donde vivimos y hagamos una sola, en donde todos podamos ir subiendo, en donde todos podamos aspirar a mejores condiciones de vida, mejor bienestar y sobre todo yo quiero volver a generar confianza de la ciudadanía en el gobierno al que ustedes elijan, porque el tema de la confianza pues es fundamental, ¿no? Por eso es que yo he estado recorriendo las calles, porque para mí lo más importante es que sepan quién soy y que puedan confiar en una persona que si resulto electa por la ciudadanía voy a tener cara de ir a los tres años o antes, porque también hablan mucho del abandono durante el periodo, pero y tener cara para que vean que sí se hicieron las cosas. Entonces yo invito eso a todos los candidatos, a que busquemos generar de nuevo confianza en la ciudadanía, pues en los servidores públicos, porque somos servidores, ¿no? Eso de presidente municipal, pues debería cambiar un poco, ¿no? Servidor municipal o algo así, para que no se les olvide en el poder que son servidores. Muy bien, eso es muy importante. Pues bueno, agradecemos mucho que estés aquí platicando con Zona Franca, ya más avanzada la campaña, también nos gustaría que nos acompañaras a platicar un poco pues de cómo va la contienda, de cuál es el, cómo ves en la recta final ya el tema de las elecciones y también un poquito pues de grilla política, ¿no? Platicar de los otros contendientes. Perfectísimo, claro que sí, Carmen, muchísimas gracias y a todo tu equipo, ¿eh? Muchísimas gracias. No, gracias a ti, Nancy. Y también gracias a ustedes por acompañarnos en esta zona de entrevista, mi nombre es Carmen Martínez y yo los invito a que estén pendientes de nuestro contenido en zonafranca.mx.